Y esta es otra belicumbia sabrosa con el mini me y mister cumbia Y se llama el niño malandrín y mira como goza y mira como baila Apenas catorce ya ando en el refuego me dice mi madre cuídate te veo luego Jalo mi cuarenta me empotro mi cuerno una capucha negra y por supuesto mi chaleco Llega el fin de semana y ya quiero pistear pues no queda de otra la vida hay que disfrutar Y aunque yo ande en lo malo también tengo algo bueno y es que con mi morra me gusta mucho bailar El niño bailarín, el niño bailarín miras como la goza aunque sea malandrín El niño bailarín, el niño bailarín miras como la goza aunque sea malandrín El niño bailarín, el niño bailarín miras como la goza aunque sea malandrín El niño bailarín, el niño bailarín miras como la goza aunque sea malandrín Siempre agarra la peda aunque sea entre semana Tiene la cuarenta toda diamantada a ni uno de los contras Él le tiene miedo, listo pa' la guerra junto con su cuerno Y así suena el mini-me y Mr. Cumbia Apenas catorce ya ando en el refuego me dice mi madre cuídate te veo luego Jalo mi cuarenta me empotro mi cuerno una capucha negra y por supuesto mi chaleco Llega el fin de semana y ya quiero pistear pues no queda de otra la vida hay que disfrutar Y aunque ya no es lo malo también tengo algo bueno y es que con mi morra me gusta mucho bailar El niño bailarín, el niño bailarín miras como la goza aunque sea malandrín El niño bailarín, el niño bailarín miras como la goza aunque sea malandrín Siempre agarra la peda, que sean tres semanas, tiene la cuarenta, toda diamantada, a ni uno de los contras, él le tiene miedo, listo pa' la guerra, junto con su cuerno. Y como la bailan en Matamoros, Río Bravo, Reynosa, Díaz Ordaz, Camargo, Miguel Alemán, Mier, Hilaredo, Tamaulipas.